Chicos, adivina de dónde nació el streamer hace dos horas Eh, ¿cuál quieren? Está bueno este creo, eh Este del streamer está bueno, eh Vamos a verlo Porque han puesto a Anisakster junto a una bandera de Perú, literal A ver, vamos a verlo A ver, ¿dónde nació el streamer? Vamos a ver Prepárense que ya vamos a empezar ¿Podrás adivinar cuál es el país de nacimiento de cada streamer? ¡Veámoslo! ¡Play Quiz! ¿Dónde piensas que nació? ¿España? ¡España! ¿Dónde nació este streamer? ¡El Salvador! ¡Por supuesto! No, mentira, México ¡Nació en México! ¡España! O puede ser rumana también What the fuck? Oh my God Literal es romana What? What? Oh my God Información que no sabía, eh ¡Colombiano! Guatemala Guatemala No, mentira, México México ¿Sabes dónde nació Shadon, verdad? ¡Francés! ¿Dónde nació Germán? Chileno, obviamente Es de Chile ¿Lo sabías, verdad? Es que sí, es de mi compatriota Así que Canadá ¿Dónde piensas que nació? Puede haber nacido en Andorra tranquilamente, eh Pero yo digo España Correcto Es de España ¿Dónde ha nacido? ¿Dónde ha nacido? Verga Creo que tiene doble nacionalidad, eh Tiene México y Estados Unidos, creo, eh Entonces esta pregunta está media rara Tiene la doble, creo Tiene dos Creo que tiene dos Pero bueno, vamos a decir Estados Unidos, no sé Estados Unidos Es que tiene las dos Tiene las dos, creo ¡Ah, nació! Ah, bueno Nació, sí Nació en Estados Unidos, es verdad Es verdad Da igual la nacionalidad Nació ¿Seguro que sabes dónde nació Sprint? Argentina Así es Nació en Argentina Mexicano, ¿no? Por supuesto Nació en México Ah, este ratero No quiero ni siquiera responder Que se vaya la chingada Que se vaya No, no, no Este ratero No sé dónde será México, México ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Comanche El Salvador, ¿no? Del mismo país de Fernanfloc Caprimín Chilena ¿No? Sí, 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 sí Habla como chilena ¿Dónde nació Este streamer? En España, ¿no? Oh, puede ser andorrano Este crack, ¿eh? Creo que me suena Que por ahí Algo era de Andorra No creo que sea andorrano Sí, o sí es andorrano Algo me dice que es andorrano No sé qué cosa Me dice que es andorrano No sé Algo me dice que es andorrano Pero creo que no Voy a decir España No digo No digo No digo Algo Leí por ahí Que era de Andorra Huevo Literal Caldogeo En México, ¿no? México Bro No sé por qué Por ahí creo que Tengo una información Me extraña Que es uruguayo Pero usted habla más Como mexicano Que uruguayo Me imagino que porque Bueno, ya vive años En México No lo sé, amigo Se han puesto uruguay Es por algo Debe ser uruguayo De Caracas Ah, mira tú What the fuck Danny Rep Español, ¿no? No me estoy en andorrano ¿Danny Cengues? Español, ¿no? Estados Unidos Ajá Vale Vicky Palami ¿Sabes dónde nació? Mi hermana Creo que la adoptaron En Guatemala En México Álaga Seguro que sabes De dónde es carrera Eh... Argentino Es de Argentina ¿Sabes de dónde es el ZEIN? De Estados Unidos Nació en Perú Me cambiaron la nacionalidad Huevón What the fuck ¿Cómo así, men? Peruano Chicos, el meme llegó muy lejos Un poco más Y ponen a Shadon Como peruano ¿Sabes de dónde es el ZEIN? Nació en Perú Llegó muy lejos el meme Ah Por supuesto Cristalmole En México, ¿no? Esto Nació en México Eres andorrano Nació en España Oh my God El Salvador Correcto Nació en El Salvador Ah, la mierda, men ¿Qué risa esto, weón? Increíble, men Increíble, weón Le han puesto España o Perú A Alan y Saxter Perú ¿Sabías que nació en España? ¿Qué? No, 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 no ¿Cómo mierda? ¿Qué? Playquiz, por favor Arregla esto, eh Nació en El Salvador Playquiz, ¿qué está pasando? Muchas equivocaciones ¿Sabías que nació en España? ¿Sabías que nació en España? ¿Dónde piensas que nació? En Cuba Ay, chat ¿No? Este puede ser andorrano Pero creo que es España Correcto Es de España Elisa Waves nació en No va a ser mexicana, ¿no? Creo que es de España, ¿no? Ok ¿Por qué habla muy...? Mixtia peruana De tanto juntarse con peruanos Parece peruana, eh Venezuela Nació en Venezuela A la madre Ren Ren es mexicana, colombiana, what a fuck México Aby es de España, ¿no? Sí, debe ser Que sea de Estados Unidos Me sacaría mucho de onda ¿Sabes dónde nació Silver? Mexicano Por supuesto Estados Unidos Pero qué cojones Eso no sabía Silver No me has contado Que eres estadounidense ¿Ven? What a fuck Oli Gamers Él es... Él es español Otra vez el fenómeno México Como se junta mucho con mexicanos Creen que es mexicano Pero es español España Rodecel Yo sé que Rodecel es de Costa Rica Porque en Costa Rica no pronuncian la R Entonces dicen Hola, ¿cómo está...? Hola, ¿cómo estás? Y dije dos cosas que no tienen R Perdón Este, dicen Ah, es rico Es rico Así dicen No sé por qué Pero es de Costa Rica Es muy rico Es rico Sí, nació en Costa Rica Es muy rico ¿Cuál es el país de nacimiento de imantado? Supongo que de España No tengo ni idea Andorra ¿Sabías que nació en España? Dream es estadounidense No sé nada No sé nada Estados Unidos Sí ¿Dónde nació este streamer? Ala, no tengo ni puta idea Podría ser cualquiera Yo pensé que era mexicano Eh... Guatemala ¿Guatemala? What the fuck? ¿Estás seguro de dónde es Gerard Romero? No va a ser mexicano Si él me habla súper español Español, ¿no? Amorant No, 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 no Es estadounidense No es de Canadá Correcto Nació en Estados Unidos No ni nació en... Podría haber nació en Andorra Pero España Nació en España Farfa Argentina Soy argentino Es argentino de lejos Así es Nació en Argentina Mira, Ríobo Sí puede ser de Andorra Es que sí puede ser de Andorra Ah, verga Alana, la rana Es de México Si no me equivoco México Patito español, ¿no? Vamos a ser mexicano Patito de acualantro, ¿no? Correcto Español Es de España Español en la vena, bro Guaquetí Ah, casi estamos en una disyuntiva, men ¿Dónde nació? Creo que nació en México, ¿eh? ¿O no? No, debe haber nació en Estados Unidos Es que nadie que... No, no, no Debe ser de Estados Unidos Sí Debe tener doble nacionalidad Pero nació en Estados Unidos Cien por ciento Por supuesto Nació en México Me estoy... De verdad, yo estoy acá Yo ya no puedo más Nació en México Y el país de nacimiento de Juan Guarnizo Colombia, creo ¿Sabías que nació en Colombia? ¿Qué insinúas, play quiz? Nubia Hubieran puesto Perú ¿Por qué pone en Chile? A todo esto ¿Dónde ha nacido? Bueno, en Perú no ha nacido En Chile nació, creo Creo que nació en Chile Creo que nació en Chile Sí, nació en Chile Sí, sí, sí Luego se mudó a México ¿No? Sí, sí, sí Unicornio Mira, se está tomando un mate Pero claro, el mate Se toma en Uruguay también Voy a decir Argentina Aunque puede ser Uruguay, la verdad Argentina Es de Argentina ¿Dónde nació Rubius? En Noruega, ¿no? Deja tu respuesta en los comentarios Muy bien, facturando el Mariana, eh